Gracias, Presidenta, con la presencia. Óigame, ese es milagro, mire. A los dos le regalamos un fuerte aplauso, por favor. Reunión del Sistema Nacional de Cristina de Recursos y Najer. A todos, a todos. Para que arranquemos. Gracias, por favor. Yo sé que este año anterior hubo un desfase, necesitamos actualizarlos ya, entregar esos premios, igual para el año que viene. También la premiación de los municipios que han salido exitosos con el tema de dengue, no debe quedarse entre nosotros. Yo quisiera que todo el mundo en Honduras se dé cuenta quién es el líder o lideresa de ese municipio que logró cambiar esa cultura. Y de repente que ese premio lo compartamos también con los líderes que les han ayudado a ustedes, alcaldes y alcaldesas. Hay lugares donde es aguda la situación y difícil. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. Así, un brochazo rápido, porque después se lo vamos a ir a explicar, hablábamos con Cano, también con las más comunidades. Yo les sugiero a las más comunidades que tengan también un técnico en el tema de producción o en el tema de organización de instituciones financieras, porque los recursos tienen que fluir rápidamente. Dele rapidito a la otra. A la otra, a la otra. Este cuadro nos indica, tenemos dos mil cuatrocientos setenta y cinco millones solo para el agro, pero los otros equivalentes para llegar a los tres mil nos permiten tener un fondo de garantía de tal manera que el banco, la cooperativa o la caja rural tendrá garantizado de ese crédito que se dé el setenta por ciento. ¿Por qué? Porque en la agricultura no es fácil asegurar la cosecha, mucho menos cuando falta agua. Y en este periodo de un salto, hacer agricultura en casas mayas, en invernaderos, en macrotúneles, con sistemas de riego, es un cambio cultural que necesitamos estimular y que arriesgamos capital nosotros como Estado para provocar esa nueva forma de hacer la agricultura. Y además, esta tasa de interés 8.7 al año no la van a encontrar en ningún lado. Prácticamente le estamos regalando a la gente si van a comprar un sistema de riego o algo, por ahí por el orden del 40 por ciento. Pero no queremos que la gente sienta, me cuesta 100 y me van a dar 40. No, queremos que vaya dentro del financiamiento. Porque al final, lo que va a significar esto es tener una agricultura más segura. Sé que algunos de ustedes se han dedicado a construir sistemas de reservorios y han estimulado a los productores para poder dar ese salto. Ese es el futuro de la agricultura. No hay otra forma. Ahora démosle a los productos financieros. Dele, dele. No, donde están unos dibujitos. Dele para abajo. No, dele, dele. No, se fue muy rápido. No, no, no. Ese viejito no. Dele para arriba. No. Vamos a ver. Sí, al contrario. Dele, dele. Ahí, aquí, Kiki. Son muchos productos, dependiendo de lo que se va a financiar. Pero más o menos van a haber los mismos parámetros. Fíjense bien. Producción agrícola. Hasta 10 millones de lempiras por crédito. Con un periodo de gracia de 3 años y 120 meses para pagar. Yo les decía, cambien eso ya. En vez de estar hablando meses en uno y años en otro, póngale, son 10 años para pagar. Oigan bien, 10 años para pagar y 3 años de gracia. Por lo menos a mí, nunca me han prestado dinero así. Pero la tasa de interés es 8.7. Producción pecuaria es básicamente lo mismo. Agroindustria. Por ejemplo, un crel, aquellos que hay allá en Lloro, perfectamente se puede hacer a través de el que compra la leche y ahí el productor va pagándole y se le va descalfando, así decíamos nosotros, reteniendo. ¿Verdad? Démosle. Maquinaria. Ahí está, 84 meses de plazo, 12 meses de gracia. Eso porque inmediatamente le tiene que dar. Genética. Los que van a producir leche o carne, si hablamos de ganado o vacuno, ya no es cualquier tipo de raza. Usted tiene que encontrar los mejores cruces que se dan en las condiciones de Honduras. pero para eso necesitamos no andar trayendo toros que los traen desde Canadá y cuando les dé el calor aquí se mueren. Se han muerto unos toros que vinieron de raza angus, creo que eran angus rojos, angus rojo y felices. Yo también en Felivia, dije yo, pucha, tal vez algunos dejo saltos a las vacas mías. Pero con el calor se murieron. O si los pico una garrapata, también, también. Es como alguna gente de la ciudad, algunos políticos de la ciudad, no los vayan a llevar a algunos municipios donde es en garrapata porque les da, en serio, les da, así es, así es. Otros que son todoterreno y ya se inmunizaron, no tienen problema. Pero a más de algunos, cuando estaba chiquito, aunque nació en el campo, saben que se lo picó una garrapata, lo complicó. Entonces, ¿por qué les hablo de eso? Porque queremos financiar la genética, el cambio de la raza en Honduras y queremos financiar la inseminación artificial y también los embriones y podemos organizar a los productores ahí para poder mandar las empresas. Yo les decía a los de Banprovi y a la gente de agricultura, llamen a todos los que venden sistemas de riego y díganles, aquí está este producto, para que califique necesita estos y estos datos. Váyanse donde el alcalde, que le reúnan los que pueden tener interés en eso, háganle el estudio y una vez que califica lo trae y después se lo va a verificar y le entregue el dinero. Créanme, esa es la forma de hacer la agricultura de ahora en adelante, no hay otra. En el tema de, aquí está el sistema de riego, igual, 10 años para pagar, imagínense, 10 años para pagar, 3 años de gracia, capital de trabajo, 3 millones de lempiras, 36 meses, déle el otro, parece que había otro ahí, ahí está para café, hortalizas, cacao, marañón, palma aceitera, estamos haciendo producto financiero para cada actividad, porque yo me acuerdo una vez, un agente de San Andrés, un grupito de productores, llegaban, como yo era diputado, llegaban donde el político para que les dijera, díganle a los de Banadeza que nos entreguen el crédito a tiempo y era agosto y no les habían entregado el crédito para sembrar maíz, imagínense, agosto, eso no puede ser, pero aquí quiero destacar algo, este dinero ya va a estar disponible, ¿cuándo lo lanzamos? No, no, no esperen, que ya esté listo y hacemos la promoción, pero yo quisiera que ustedes, alcaldes, hablen con las cooperativas que ya están en su lugar, hablen con las cajas rurales que ya están fuertes, hablen, ah, usted tiene ya aquel centro financiero, hablen con cualquier institución que ya tenga esa formación robusta, se certifica y por ahí le ponemos, aquí está el alcalde de Marcala, lo vi, ¿se acuerda cuando fuimos a Sabanetas? Sabanetas es de Marcala, no, ¿se acuerda? Usted estuvo ahí, creo yo, el asunto es que allá hay una caja rural, comenzó con 6 mil lempiras, ahora le está vendiendo la comida a la escuela, creo que son 60 escuelas, nosotros de Banproville le prestamos un millón 100 mil lempiras, porque ya tenía un capital de 6 millones, con Secrux anduvimos con vos allá, en fin, esa es la red que ocupamos, la cooperativa allá del sur de la lempiras, ellos tienen más pistos casi que Banco de Occidente, como todos los que mandan remesas, ahí lo guardan, pero todo ese dinero, ese músculo que tienen, lo necesitamos, lo que yo les voy a pedir, perdón, alcaldes, ustedes conviértanse en gestores y si pueden colocar un capitalito semilla para crear una caja rural o que la junta de agua se vuelva más robusta, háganlo, pero no se metan a administrar préstamos ustedes de este tipo, consejo sano, ahora si lo hacen en lo particular ya es otra cosa, ustedes pueden tener acceso también en lo particular a esto, entonces esto comienza una campaña fuerte, pero para llegar allá donde el productor lo necesitamos a ustedes, ustedes tienen me imagino ahí en el registro cuáles son las instituciones que se dedican a esto, denle el otro, aguacate, métanse en eso, eso es altamente rentable y el ministro ha agarrado como un tema propio eso y ahora cuántas hectáreas tenemos, mil y pico y la proyección, cuatro mil hectáreas más de aguacate, tenemos que sustituir un montón de dólares que mandamos a México para traer aguacates aquí, un montón de frutas y verduras que vienen de Guatemala que los podemos producir aquí y si alguien ya es bueno para el sistema de riego y ya está acostumbrado, demos el otro salto, vamos a tener 70, cuántas hectáreas de invernaderos o agricultores, 55 hectáreas vamos a comenzar con proyectos con gente que ya sabe el sistema de riego por goteo con macrotúneles o invernaderos de cuánto por cuánto 13 metros de ancho y 150 de largo, es una gran estructura, eso lo vamos a financiar con su sistema de riego incluido para hacer agricultura controlada, eso es casa maya, no piensen cuando decimos casa maya que son con paredes de piedra como los mayas como me dijo una ministra aquí, sino es con mayas como tela metálica pues, como la y también mayas harán y puede ser también tipo invernadero, hacia ahí tenemos que ir, ese piloto nos va a permitir dar el otro salto más grande del otro año, si tienen identificado alguna gente que ya sabe hacer agricultura con riego, inmediatamente podemos dar ese otro salto y el financiamiento casi absorbe la mitad de todo el valor de la estructura, por ejemplo ustedes en el valle de Comayagua, el valle central y las otras represas que hablamos hace un ratito, 13, casi todas están regadas en los principales valles del país y yo los invito a que promuevan la constitución de empresas para que montemos los sistemas de riego del país porque el agua una vez que se convierte en un insumo seguro bueno siempre tiene un costo pero es más fácil administrarlo así no pueden haber sistemas de riego solo con agua regalada porque en algún momento hay que volver a reparar eso o darle mantenimiento pero este es el futuro alcaldes y alcaldesas y yo les garantizo que el alcalde que se mete en esto o la alcaldesa que se mete en la parte productiva de su municipio prácticamente tiene asegurada la reelección ya la gente no se va a ir solo por lo de la lo de la obra física la gente necesita la parte económica yo ahora me estoy convirtiendo en dar mensajes porque como yo ya no ando pidiendo el voto pero si les doy un consejo métanse en esto en la parte productiva el otro tema que no está el producto financiero aquí pero que está priorizado es el turismo en la micro y pequeña empresa tienen otras cantidades similares a estas nada más que en otras condiciones siempre favorables y aquí voy a agarrar de ejemplo a los alcaldes no está Julio no lo vi de Santa Lucía o si está Julio Santa Lucía allá está es que lo miraba más delgado pero con Julio con el alcalde también de de Valle de Ángeles Guilito y luego para abajo allá hasta pegar a Yuscarán hicimos un recorrido el otro día y está el alcalde de Cantarrana que también lo miro bien delgado pero eso no lo conocía hicimos Janio está por aquí también nos fuimos juntos en un busito haciendo el recorrido hasta llegar a Yuscarán que les cuenten ellos cuánta gente los ha ido a visitar ahora porque le apostaron al turismo y creamos un distrito turístico donde hemos creado distritos turísticos por ejemplo la joya de los lagos ahí va la gente avanzando si entonces esa es la economía y tenemos productos financieros para eso pero necesitamos que ustedes prioricen eso el otro tema que está priorizado es el financiamiento de vivienda pero les doy un consejo no le cobren a la gente de entrada el permiso de construcción la ganancia de usted está que ahí le construyan la casa y usted después saquele esa plata a través del impuesto de bienes inmuebles porque si no se le van a ir para otro lado y ahorita que estamos con la nueva etapa de las carreteras la plusvalía de esas propiedades se va para arriba ahora la gente quiere ir a vivir un poco más retirado del centro de las ciudades ese es otro fenómeno y si no miren por donde hemos pavimentado una calle como la propiedad y la gente está queriendo ir a construir ustedes van al sur del empire ahora bueno ahí siempre han valido las tierras más que aquí en Tegucigal pero ahora con la carretera más verdad entonces son temas que ustedes tienen que sacarle provecho muévanse a tener un técnico en producción y de ser posible en el tema financiero en cada mancomunidad y me decía Cano un técnico también ahorita con estos momentos de la sequía o del incendio alguien que sepa de eso la ENACIFOR va a dar cursos de dos meses o menos para preparar especialistas en este tipo de cosas luego tenemos en el SEDE en Comayagua especialistas en manejo de riego y también en alimentación animal todo eso va a ir a la par tenemos las becas 2020 estamos mandando gente a Colombia también y otros estudiando aquí hoy estuve en Hualaco un muchacho que tiene aquella propiedad enfrente de las cuevas de Susmay allá se fue a Panaca a Colombia ya regresó con otras luces y así lo hemos hecho con varios de los distritos turísticos entonces turismo vivienda agro MIPIMES son prioridad para financiamiento en el caso de ustedes crean que si se meten en la parte productiva de la gente la gente los va a querer más de los que los quieren ahora y a la hora de votar la gente va a decir y entonces ¿dónde está mi futuro? en que mejore su economía alguna gente de mi partido se me va a enojar porque como hay otros de otros partidos aquí van a decir les está dando consejos para que no gane aquí pero bueno yo lo que quiero es que gane Honduras cuenten ahí con esto otro de ahí no podemos hablar hoy de cantidades específicas para cada alcalde porque al final herimos susceptibilidades porque unos son más grandes otros son más pequeños pero con más dificultad entonces la parte técnica ya está definida para apoyarles en el tema del dengue pero me tienen que decir cuánto van a poner ustedes en el tema de todos estos otros proyectos también vamos a hacerlo en Junta ¿saben qué es en Junta? bueno ahora está más de moda en pareja pues vamos a jalar la carreta juntos